aquí venimos en la isla de la piedra, vamos al embarcadero, vamos a ver el guanote un chihuanote ¿cuándo te cobran por la foto Geron? lo que le quieras da 10 pesos o 20 pesos le hablas una foto arre fue el que hoy lo ocupa dice para que vayas ahorita lo que diga Armida y lo que diga Frida si hay algo que no es de ella, hay que que ella te diga arre pues ya wey ya sabes como descontar algún producto de la factura no? arre pues arre pues ponle la foto como? para tomártela no? no pero este celular tuvo muchas fotos la tuya toman fotos chidas si wey pues la mía no esta como en la estra wey tomele una foto a este wey en el tuyo y se la pasamos ahorita si por eso casi no tomé todas fotos arre con lo que viste a cooperar le da 10 pesos 20 pesos 30, 50, 100 arre pues arre pues arre wey arre wey díjala toma ya díjate tontera wey arre pues tomasela arre pues tomasela arre pues nada lo que viste a cooperar brother menos golpes ni echas de madre ni acá y allá mira como te llamas tu? el como se llama? pues uno por uno no puede pecar la iguana se llama lady gaga pero lady gaga lady gaga saluda la cámara saluda la cámara hi-fi el video foto video como te llamas tu? rogelio saluda para la iguana acuérdate que no acá y allá con la iguana no hay pedo saluda a mi compa rogelio no me arranca el pellejo saluda a rogelio saluda ahhh todo lo que ha pero ahí la cocina sobre la luz porque la luz viene de allá ahorita estos teléfonos son mejores que una computadora ya la quieres cargar? si le vamos a ponerle un aparato así la quieres así de eso a mi te pecho tomas unas 3 o 4 fotos para que salga para mandar a los cabos son 50 fotos 4 fotos son 200 fotos me las pongo por atrás tu sabes la iguana tu sabes tu gusto voltea papele papele esta roto la raspada el poli vale si me agarra la una esta como la puedo por atrás ah si el poli si el poli vale me la voy a ponerla si aguanta 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 se me acomodo porque se me doblan las patitas y ahí pero tu te puedes poner la madre se me ha dicho que pueda me quedo la buena se me acomodo dale poli dale ya tu también vas a culo andale tu eres el gallo y nosotros sigue ya si no sale el flash ahí te tomo como mil fotos un saludo para donde? un saludo para los cabos para los cabos para los cabos para los cabos que le den un beso en la chicha y la lady gaga no mi compadre no 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 o que no 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 la mano la mano la mano y ah 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 no ah ah y una saludar no ah ¡Ay, yo quería una cinta! ¡Ay, ya viene! ¡Ven! ¡Esa merma que salga! ¡Ven! 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 ¡Sigue! ¡Para la foto! ¡Para la foto! ¡Para la foto con la iguana también! ¡Estamos con la hora feliz! ¡Feliz la hora de hoy! ¡Agarra esa cámara! ¡Ah! ¡Ven juntos! ¡Ah! ¡Me permite un poquito! ¿Qué falta usted? ¡Chore! Sigue chore! Sigue chore! ¡Ven! Sigue chore! Andale, cuéntelo. Yo di 10 pesos y me voy a dar 35 pesos. Choro, voltea. Tómale. Choro, también mamado, carnal. Pásale, pásale. Ahí voy, carnal. A ver, a ver, a ver. Con peras, con la causa. Con peras. Que esto es guayano. Choro. Choro. 10 pesos. Pero llegue uno por uno. Una vez y una vez. Ahí va. A ver, tú. Es del Choro. ¿Y los 10 pesos? Ahí está. Vámonos, vámonos. ¿Cómo le digo a Emma? Un boleto. Sí, pues somos de aquí.